¿Qué fue el acto? Los resultados electorales y la declaración de validez y la entrega de constancias a quien resultó electo. Esa fase ya se dio. Después pasamos a una fase de sustanciación. La semana pasada, el viernes pasado para ser concretos, recibimos ya la totalidad de medios de información por parte de estas autoridades que reciben la impugnación. ¿Cuántos? 262 juicios que se recibieron en el Tribunal Electoral. ¿Qué nos dice la ley? En tratándose de diputados, la elección de diputados tenemos hasta el 16 de agosto de este año para resolver. En tratándose de elecciones municipales, tenemos hasta el 15 de noviembre de este año para resolver. Esto nos da muy bien una amplitud. ¿Para qué? Primero, para que el tribunal cumpla en tiempo y forma con su obligación de resolver los medios de impugnación. Segundo, para agotar algo que llamamos la cadena impugnativa. Es decir, que puedan concurrir ante la sala regional de la instancia federal, que se llama Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en algunos casos la cadena impugnativa va a llegar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuándo debe resolverse esto? En el tema de diputados, agotando toda esta cadena impugnativa, ya te dije, ya les comenté yo. Nosotros el 16 de agosto. Pero esta cadena impugnativa muy bien podría ser hasta antes del 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 5 pues tiene que haber congreso. En ayuntamientos, hasta antes del 1 de enero, que es cuando inicia la siguiente administración municipal. Tenemos, pues, ese es el mapa más o menos ahorita de los medios de impugnación que tenemos. Sí, dígame. ¿Cuáles son las que sobresalen? A ver, a ver, vamos por partes. En materia de contencioso electoral contra los resultados, que es la etapa en que nos encontramos, todo proceso electoral tiene tres etapas. Preparación de la elección, que inicia con la primera sesión del Consejo, y concluye antes de la jornada electoral. Esa etapa ya pasó. Después viene la etapa de jornada electoral, que inicia a las 8 de la mañana del 6 de junio, el primer domingo de junio, y concluye con la remisión de los paquetes electorales a los consejos distritales o municipales para que hagan los conteos. ¿Sí? Después de eso ya viene la etapa de resultados y declaración de validez, que es en la que nos encontramos, y que se hacen valer juicios. ¿Qué juicios? Juicios de inconformidad contra los resultados electorales, y en algunos casos, candidatos que no están de acuerdo con la actuación electoral. ¿Qué casos? Y es ahí donde puede entrar lo que tú nos planteas. En el caso de inconformidades, nulidad de votación recibida en casilla, y aquí vienen temas muy variados. El artículo 402 del código establece un catálogo de causas. Se instaló la casilla en lugar distinto, se recibió la votación por personas distintas, se recibió la votación en fecha distinta, medió violencia física, presión, que fue un tema interesante en este proceso. Permitir a personas votar sin credencia. Para votar, es un catálogo que le señala el artículo 402, y que si se acreditan en un 20% de casillas, de las que se instalaron en ese municipio, podría dar lugar, uno, anulidad de la elección. Si es inelegible la fórmula de candidatos, pues también tenemos que declarar anulidad de la elección. Pasó en Nexlalpan, algo por eso que ahorita les platico. Es bien interesante, este tema es bien interesante. Entonces, pero para acabar pronto, ¿cuál es un tema que también transversalmente nos están haciendo barrer, sobre todo candidatas, en el tema de la integración de los órganos colegiados? ¿Cuáles son los órganos colegiados? Pues el Congreso no es un órgano colegiado, 45 diputados de mayoría de la representación, y los ayuntamientos. Ahí también tienes un órgano, es un cabildo, pues también tiene que darse de manera parecida. Eso es lo que están alegando. Ya las magistradas y los magistrados estudiaremos, conforme a la norma aplicable, a los presidentes que tenemos que seguir, pues la manera en que se resolverá este acuerdo, cuando se inicia.